Bueno, para los chismosos, mentiras chismosos, no hay lo que es natural, que no, si propuse matrimonio de Masterchef, mucha gente, bueno, y cuándo, y no sé qué, resulta que la verdadera historia es que lo hice pues para ganar Masterchef y no se nos dio, y tiras, era Lorena en ese momento, ella vivía en Estados Unidos, entonces cuando yo hice la propuesta, nosotros ni siquiera vivíamos juntos, ella llegó en septiembre del año pasado, el programa, la final salió el primero de noviembre, ella no sabía nada, entonces digamos que cuando ella llegó acá a Colombia, empezamos a vivir juntos, ya llevamos casi un año viviendo juntos, y la idea, o sea, todo depende de mi hermanito, porque mi hermanito es seminarista y le falta un año para ya, como le dice eso, graduarse, como le dice a un jura, se gradúa, o camina sobre las aguas, no sé cómo le llamará el momento, pero la idea es que él sea el que me case, porque yo soy muy parcero de mi hermanito, entonces me parecería súper brutal que sea él el primer matrimonio, que case a su hermano, y sobre todo porque puedo mamar gallo en la misa sin tener pena del cura, sino como, ah, este man, yo lo conozco de toda la vida, entonces yo creería, creería, tratando de dar una fecha que para finales del 2023. Tips de belleza, traten de no ser como yo, mentira, no, yo creo que a mí me ha forjado mucho el carácter burlarme de mí mismo, porque desde muy pequeño sabía que como que yo iba al colegio, yo me acuerdo que estaba en segundo, y yo llegué a decirle a mi mamá, ¿por qué todo el mundo tiene los dientes juntos? O sea, para mí lo raro no era que yo los tuviera separados, sino porque todos tenían los dientes juntos, y desde ahí yo creo que eso me empezó a calar, a ver las cosas muy diferente, o sea, como que el defecto de pronto no era mío, y no, ¿por qué los otros son así? Entonces como que trataba de ver cada cosa y particularidad mía, como que no, esta vaina no es un defecto, sino es una particularidad mía, que yo la quiero explotar. Entonces cuando empecé a darme cuenta del diastema, cuando uno se da cuenta que es un defecto, uno empieza a mirar y uno, ah bueno, pero es que Luis Miguel también tiene diastema y es un putas, Madonna tiene diastema, entonces empecé a decir, bueno, de pronto es un símbolo de éxito, no es que no tenga para la ortodoncia, sino que es un símbolo de éxito. Entonces desde ahí empecé a darle la vuelta a todo y yo dije, si me estoy quedando calvo, tengo chistes para mi calvicie, si soy orejón, tengo chistes para esto, para todo tengo chistes y siento que eso es lo que hace que uno mismo disfrute lo que uno es, o sea, no ver las cosas como un pero, un defecto y no, que putería de efecto el que tengo, jaja, de puta, sígueme para más tips, voy a empezar a dar unas charlas motivacionales, jaja, jaja, que me puta enredador. Bueno, una es que, pues yo no creo en el horóscopo, pero sí creo en las generalidades, entonces cuando dicen como, cuando empiezo a leer y dice, Aries, impulsivo, impaciente, todo lo quiere ya, se desespera fácil, yo digo, sí, 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 entonces una de las cosas que soy Aries, claro que nací el último día de Aries, o sea, nací a las 11 de la noche el 19 de abril y Tauro empieza el 20, entonces siento que como que soy Aries, pero Tauro me estaba como jalando para allá, entonces cuando leo el horóscopo y tratan súper mal a Aries, leo el de Tauro y digo, no, pues que yo en realidad me siento más Tauro, entonces una es que soy Aries, otra tengo 38 años, me gusta, ah bueno, una cosa es que me gusta comprar mucho tenis en promoción y esto es de verdad. Cuarta cosa que no sepan de mí, a pesar de que mamo mucho gallo, me fascina hablar mierda y todo, soy muy poco amiguero, o sea, no soy como el que tenga demasiados amigos, soy más de planes súper sencillos y ojalá, o en compañía de Lorena o solo, pero no soy como, ay, allá hay una fiesta o allí celebremos tal cosa, yo soy súper malo para celebrar. Y otra cosa que no sepan de mí, bueno, no sé si eso lo sepa mucha gente, pero me gusta mucho la música Andrés Calamaro, soy demasiado fan, una vez logré a punta de mentiras colarme en una rueda de prensa del man, porque yo conocía a la manager, entonces antes de entrar, como que le puse cascarita a la manager, la viejera cagada la risa, me logré meter gracias a la ayuda de ella a la rueda de prensa, y como ella ya me había visto cuando entró a la rueda de prensa, dijeron, bueno, solo le pueden hacer cuatro preguntas a Calamaro, y empezó a señalar gente, vean, pues hay 40 personas, y la última que señaló fui yo. Y cuando pude hablar con Calamaro, le dije que yo no tenía ninguna pregunta, sino que simplemente le quería decir que ese man probablemente era el mejor amigo sin él saber, que porque cuando yo estaba triste escuchaba música de él, cuando estaba muy feliz escuchaba música de él, cuando iba a trabajar escuchaba música de él, y al final le dije que si le podía dar un abrazo a la banda sonora de mi vida, y el man se paró, y eso fue súper emocionante. Entonces, en conclusión, me gusta demasiado Andrés Calamaro.